Las 5 etapas de una relación Después de estudiar cientos de parejas diferentes, la conocida asesora de relaciones, la doctora Susan Campbell, notó algo interesante. Al igual que los seres humanos, las relaciones tienen sus propias vidas, formadas por 5 etapas diferentes. Cada etapa tiene sus propios patrones distintos y con un poco de autoconciencia. Todas las parejas podrán identificar dónde están exactamente su relación. Sin embargo, a diferencia de los seres humanos, cada etapa varía en duración de una pareja a otra. Y no todas las parejas tienen la suerte de aprender las lecciones de cada una de las etapas, especialmente la más difícil de todas, la segunda. Para asegurarte a ti y a tu pareja a través de estos niveles con amor, confianza y gracia, es mejor que te informes sobre lo que son. Etapa 1. Romance y atracción De todas las etapas, esta es la que probablemente conozcas más. Las películas de Hollywood han convencido a mucha gente de que la primera etapa es como son las relaciones todo el tiempo. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. En este punto, temprano en la relación, ambos miembros de la pareja están completamente enamorados el uno del otro. Todavía vemos a través de gafas de color rosa, solo viendo los aspectos positivos de nuestra pareja. Mientras que en la negación de sus rasgos negativos, aquí todavía no vemos a nuestra pareja exactamente como son. Sus 5 necesidades están suspendidas en esta etapa porque es menos probable que nos demos cuenta si no se están satisfaciendo. Es más probable que nos encojamos de hombros y le demos a nuestra pareja el beneficio de la duda porque la relación es tan nueva. Estamos muy satisfechos en esta etapa, eligiendo ver lo que queremos ver. La duración de esta etapa varía mucho. Algunas parejas progresan al siguiente nivel después de tan solo dos meses y para algunas parejas afortunadas pueden durar hasta dos años, pero rara vez más que eso. La primera etapa generalmente dura hasta que deciden declarar algún tipo de permanencia. Para algunas personas, aquí es cuando deciden empezar a salir exclusivamente y para otras puede ser que se muden juntos. La forma en que se percibe la permanencia varía de persona a persona. Etapa 2. Desilusión y lucha. Después de la euforia y el ajetrego de la primera etapa, avanzamos a la parte más difícil de nuestra relación. Es la primera vez que se quitan las gafas de color rosa. Finalmente comenzamos a ver nuestra pareja y a nuestra relación como son, y la decepción comenzará a filtrarse. Uno o ambos miembros de la pareja comenzarán a anhelar cómo eran las cosas al principio de la relación. Aquí es donde entra en juego el equilibrio. ¿Cómo podemos mantener nuestra libertad personal a la vez que somos uno? Es importante recordar que pasar por esto es completamente normal. Debido a que los medios de comunicación nos han dado una idea tan poco realista del amor, tendemos a sacar conclusiones en la segunda etapa. Tan pronto como nos encontremos con estos problemas, pensamos que la relación debe estar condenada al fracaso. Te lo diré ahora. La mayoría de los problemas que ocurren en esta etapa pueden ser solucionados. Para avanzar en la siguiente etapa, es crucial que las parejas aprendan a hacerlo. Aceptados los unos a los otros por lo que son y no por lo que quieren que sean. Llegar a un acuerdo sobre los comportamientos y hábitos que crean tensión en la relación. Adquirir herramientas y estrategias para la autotransformación positiva. Comuníquese honesta, amable y constructivamente. Acepte el cambio y deje de tratar de luchar contra él. De repente nuestras necesidades entran en juego. Si no se satisface una necesidad, aquí es donde empezamos a sentir que algo anda mal. Y si somos conscientes de nosotros mismos, sabremos exactamente cuál es esta necesidad. Resolver las necesidades insatisfechas ahora es la clave para satisfacerlas a largo plazo. La mayoría de los divorcios y rupturas ocurren durante este periodo. Puede durar meses o incluso años. Las parejas pueden estar juntas durante mucho tiempo y permanecer atascadas en esta etapa. Infelices hasta que finalmente deciden separarse. Los individuos son evaluados en esta etapa. La forma en que decidamos actuar y tratarnos determinará el curso que tome nuestra relación. Si rechazamos las lecciones que debemos aprender, estos problemas pueden volver a surgir en la próxima relación. Tercera etapa. Estabilidad y respeto mutuo. Si superas la tormenta, felicitaciones. Hay más paz y armonía en la tercera etapa. Aquí, las relaciones han madurado a lo grande y ambas partes, si den cuenta o no, son mejores versiones de sí mismas. Se utilizan estrategias y se respetan los compromisos. En lugar de tratar desesperadamente de cambiar a su pareja, usted se concentra en lo que está bajo su control. Usemos un ejemplo. En la segunda etapa, Sam y Dayam se peleaban constantemente. Dayam llegaba a casa del trabajo y lo veía tumbado frente al sofá, viendo programas de televisión violentos y con una variedad de comida chatarra esparcida sobre la mesa de café. Esta era su rutina después del trabajo. Sam quería relajarse y sentirse como en casa, pero Dayam quería que las cosas fueran más limpias y organizadas. En sus peleas, Sam llamó a Dayam demasiado estricta y controladora, y ella lo llamó un vago desordenado. En la tercera etapa, Sam y Dayam han aceptado las diferentes necesidades del otro. Dayam ahora entiende que es la forma de Sam de desestresarse del trabajo. Sam también entiende que Dayam necesita ver un ambiente limpio y tranquilo para desestresarse de su propio trabajo. La solución, algunas noches, Sam puede relajarse como quiera, pero baja el volumen del televisor para que Dayam pueda usar una aplicación de meditación en la habitación de al lado. Otras noches, Dayam puede leer en paz y tranquilidad, mientras Sam ve sus programas de televisión con auriculares en la habitación de al lado. Y en noches especiales verán un programa que ambos quieren ver y comerán bocadillos que ambos disfrutan. Si hay algo que les moleste, lo sacarán a relucir con suavidad y amabilidad, sin sacrificar a la otra persona. En la tercera etapa, usted ha decidido comprometerse y ahora se está adaptando a la vida con estos nuevos cambios implementados. Por fin empiezas a entender qué es lo que hace una buena pareja. Ya no ven los compromisos como una violación de su libertad personal, sino que los ven como oportunidades de cooperación. Todos los conflictos que surgen se tratan con madurez. Las necesidades de conexión emocional y crecimiento personal probablemente estén bien satisfechas durante esta etapa. Para evitar aburrirse y estancarse, asegúrese de que haya una buena dosis de variedad. Cuarta etapa, Amor y Compromiso. Aquí el amor está completamente formado. Todas nuestras acciones explican nuestro compromiso con nuestro ser querido. No solo se han aceptado el uno al otro y han aprendido a comprometerse, sino que han aceptado su vida juntos como su vida. Esto no siempre significa matrimonio, pero es aquí donde dos parejas están realmente listas para el matrimonio. En la tercera etapa, aceptamos la idiosincrasia de nuestra pareja, pero en la cuarta etapa, amamos y abrazamos estas diferencias. Las parejas seguirán experimentando tensión y conflicto en esta etapa, pero esto suele ser circunstancial o incitado por los nuevos acontecimientos de la vida. Aquí ya han elaborado una dinámica para las situaciones que conocen bien, pero inevitablemente surgen situaciones para las que no están preparados. Por ejemplo, San y Dayan ya no tienen discusiones acaloradas sobre cómo comportarse en casa. Sin embargo, una noche en una cena, San contó una historia sobre Dayan que realmente la avergonzó. Él pensó que sería gracioso, pero ella argumentó que era demasiado personal. Conflictos como este pueden surgir a veces, pero usando las herramientas que han aprendido en la etapa dos, pueden llegar a una resolución. En esta etapa, es importante que las parejas se aseguren de que se satisfagan sus necesidades de variedad y conexión emocional. El compromiso se ha solidificado. El compromiso se ha solidificado y a veces esto puede significar que la rutina ha comenzado a controlar su vida. Etapa cinco. Simbiosis y compartir. Cuando llegamos a la etapa final de nuestra relación, ya no somos insulares y contenidos. Aquí empezamos a trabajar juntos para devolver algo al mundo. Una vez que se ha construido un cimiento fuerte, es natural querer construir hacia arriba y hacia afuera. Esto puede significar hijos, pero no para todas las parejas. También puede significar iniciar un proyecto o negocio. Usted sabe que una pareja está en esta etapa cuando tienen una cualidad de dar, casi paternal, o simplemente parecen hacer las cosas juntos. Es lo opuesto a dos jóvenes tortolitos que se encierran en una habitación y no hablan con nadie. Una pareja sólida quiere compartir con el mundo de alguna forma. Están dispuestos a colaborar de todas las maneras posibles.